Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer unos donuts de chocolate en el microondas de manera muy fácil, además de saludable. Como siempre, os daré todas las medidas en cucharadas y tenéis la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será lavar y pelar dos manzanas. Pueden ser del tipo que más te guste. Una vez les hayamos quitado la piel, les quitaremos el corazón. Seguidamente las cortaremos en trozos pequeños, tal y como veis en pantalla. Si no te gustan las manzanas, debes saber que en su lugar puedes usar plátanos. Ahora las pondremos en un recipiente apto para microondas y las cocinaremos entre 3 y 5 minutos en el microondas. El tiempo variará en función de la potencia de tu microondas. La idea es que estén bien blanditas para después hacer puré de manzana. Mientras se calientan las manzanas, batiremos 2 huevos, le añadiremos 2 cucharadas de harina y mezclaremos muy bien para que se integre por completo. Para hacer el puré de manzana que os comentaba, podemos triturar los trocitos de manzana en una licuadora o chafarlos a mano con un tenedor. Después incorporaremos el puré de manzana a la mezcla anterior. Mezclaremos bien con un tenedor o un batidor manual. Una vez tengamos una masa homogénea, la iremos vertiendo poco a poco en un molde de silicona para donuts. Si no tenéis uno, os dejaré un par de links de Aliexpress y de Amazon en la cajita de información. Y ya podemos meter el molde en el microondas durante un mínimo de 2 minutos y medio. Este es el tiempo para un microondas de 1200 vatios de potencia, así que si tu microondas es de 700 u 800 vatios, probablemente necesitarás calentarlos un minuto más. Sabrás que están hechos cuando al tocar un poco con el dedo no manchen. Una vez fuera del microondas, los desmoldaremos y los colocaremos en una rejilla para que se enfríen. De mientras, podemos ir preparando la cobertura de chocolate. Para ello, meteremos 150 gramos de chocolate negro o chocolate con leche en un bol apto para microondas y lo calentaremos durante un minuto y medio en intervalos de 30 segundos para evitar que se queme. Lo acabaremos de derretir mezclando con una cuchara. Por último, bañaremos nuestros donuts en el chocolate. Los iremos poniendo en un plato con papel antiadherente para que no se peguen. Y para terminar, solo tendremos que dejarlos unos minutitos en la nevera para que el chocolate se solidifique. Y ya tenemos nuestros donuts de chocolate listos para comer. Es una opción rápida a la vez que saludable para cuando nos apetezca un postre de chocolate. Quedan súper esponjosos. A mí me encantan. Si te animas a hacer estas donas de chocolate en microondas, explícame en la cajita de comentarios qué tal te han quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres rápidos y fáciles, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!